En el ya lejano 2014 se tiró la primera bola en este proyecto, que a través del softball permite mejorar la calidad de vida a muchos trabajadores y enfuegueros. De la mano del profesor Juan Díaz, cada domingo tres equipos de jugadores que sobrepasan los 50 años demuestran sus habilidades sobre la grama, a la vez que fortalecen lazos de amistad y camaradería. Así lo pudieron constatar estudiantes y profesores de la Universidad Estadounidense de Drexel, en Filadelfia, que compartieron en el propio terreno con los practicantes, guiados por representantes de la Agencia de Integración de Salud y Educación, Civitas, la cual ya lleva un tiempo relacionada con el proyecto softball Calidad de Vida. Es una tremenda alegría de venir a visitar, después de visitar y de la liga crecer, de ver cómo se mantienen los jugadores, cómo se quedan saludables y también el sentido de comunidad entre todos ellos. Es inspirar a todas las visitantes que vienen cada vez. Y para mí personalmente, increíble de visitar, de cómo está con hermanos en oro. Pienso que este proyecto es increíble y es maravilloso, que ayuda a los hombres que están por encima de los 50 años, ya que la esperanza de vida para los hombres a nivel mundial está por debajo de la esperanza de vida para las mujeres. Y es una maravillosa idea de que se mantenga con vida un proyecto como este para ayudar a las personas de esta edad. La emotiva jornada sirvió para que los visitantes no solo conocieran de primera mano las particularidades del proyecto, sino que disfrutaran del juego, apoyaran a uno y otro equipo y hasta hicieran su demostración sobre el diamante. También aprovecharon la ocasión para realizar un donativo de pelotas, indispensable para garantizar la continuidad de esta excelente idea. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Notisur.